Seguimos en este informe ambiental de nuestro sector de Torfoyos Pinortado. Estamos desde el embalse del río Cañaveralejo. Apenas comienza a explotar el sol. Este es el río Cañaveralejo, acá entre las comunas 19 y 20. Vamos a cogerlo un poco más. Por eso no hay ninguna novedad porque no ha llovido. Y tenemos el río Cañaveralejo, en base a que lleva el mismo nombre de este majestuoso río. Que usaron los llanaconas, que usaron los esclavos negros de la hacienda Cañaveralejo. Y que usaron los mineros de Marmato y después los campesinos desplazados por la violencia. Hoy es martes 10 de agosto de 2021. Estamos en este informe ambiental de nuestro sector Héctor Fabioos Pinortado. Que nos dice que no hay ninguna novedad. Repetimos, en caso de que llueve y se preste una situación de río, por mucho gusto haremos un informe especial. O por lo contrario, si hay juegos y incendios, con mucho gusto haremos un informe especial para ustedes. Desde el río Cañaveralejo, aquí en la ciudad de Santiago de Cali, nos despedimos de ustedes en este informe de riesgo, en este informe ambiental de nuestro sector Héctor Fabioos Pinortado. Cuidemos la naturaleza, no arrojemos residuos a las quebradas ni a los ríos, para que los pajaritos, para que la fauna y la flora puedan vivir tranquilos. si no es interés, para el lunátero.